En muchos casos están reconocidas hasta por la UNESCO, es el caso del Misteri de Elche, Tony Esteve. Así es, el Misteri de Elche es el único drama sacro del mundo que continúa representándose ininterrumpidamente desde la época medieval hasta nuestros días. Quizá la imagen más representativa de esta obra declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO sea el de los pequeños cantores suspendidos a 25 metros del suelo en el interior de esta Basílica de Santa María de Elche. La obra está dividida en dos partes, la Vespra que se ha representado esta tarde y la Festra que tendrá lugar mañana y en la que se simboliza la asunción de la Virgen al cielo, acompañada de un coro de ángeles cantores. Gracias Tony, de Elche a Huelva, donde el atractivo está en ver la mayor exposición artística al aire libre del mundo.